Chivas castiga al Chicote Calderón por insultar a la afición. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Monique. Esta actitud del rojiblanco nos lleva a compararlo con la actitud que tuvo Henry Martin con un aficionado de la América también esta semana. A pesar de tener una muy mala racha y tras otra derrota de Chivas, jugadores como Christian el Chicote Calderón se dan el lujo de ponerse al tú por tú con su afición. En lugar de mantener la calma y de reconocer lo mal que están jugando. Ah no, el angelito se atreve a responderle a su afición que pagó su boleto y que tiene el derecho a exigirles. Al término del partido ante León, donde Chivas se llevó tres goles en contra, la afición les dijo de todo a los jugadores cuando salían del campo hacia los vestidores. Los demás jugadores se seguían de largo, algunos incluso agachaban la cabeza en señal de vergüenza y sin caer en provocaciones. Pero el Chicote, no, él se regresó y le respondió a la tribuna. Todo lo contrario a Henry Martin, que se llevó la ovación del respetable cuando al término del partido de la América ante Juárez, defendió a un aficionado que se coló a la cancha para saludarlo. Cuando Henry se percató de que el agente de seguridad lo estaba sacando de muy mala manera, lo defendió, lo abrazó, se quitó la playera y se la regaló. Y es que los jugadores de la América tienen bien claro que la afición es primero, que a la afición no se toca, que a la afición se le cuida y se le agradece y que cuando hay malos resultados y la afición reclama, ellos se callan. No pueden agredir a un solo aficionado de la América. Aquí la gran diferencia entre los jugadores de Chivas y los jugadores de la América. El primero insulta a su afición, el segundo la defiende. Por eso el Chicote ha sido castigado y no fue convocado para el partido de la sexta jornada ante Rayados de Monterrey como medida disciplinaria. El castigo vino desde arriba, sí. La instrucción salió de la oficina de don Ricardo Peláez y fue respaldada por Amaury Vergara, dueño de Chivas. Y es que aunque el Chicote Calderón opreció disculpas por su comportamiento, lo hizo obligado por el club, que por cierto ya lanzó fuertes advertencias a jugadores y técnico. Si no hay resultados favorables ante Monterrey, se tomarán medidas fuertes. Así que tendrán que dar resultados, sí o sí, o empezarán los recortes. Ya están advertidos. Soy Monique, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!